La Navidad La Navidad La Navidad Y nunca he visto a nadie serlo como lo haces tú Dicen muévete, muévete, muévete Eh, eh Y al terminar haré que lo hagas otra vez Dicen oh por Dios te miro caminar Mi amor directo a mí debes mirar Y como uno he bailado sin parar Y tú suplicas ver mi baile una vez más Y te miro, miro, miro sin parar Me gusta tu estilo singular Tú me haces, 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 soy un sol Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y dices, báilame, 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 báilame Y nunca he visto a nadie solo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Dicen, báilame, 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 oh, 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 oh Y nunca he visto a nadie solo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Báilame, 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 oh, oh Que nunca he visto analizarlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y terminaré que lo hagas otra vez Dicen, báilame, 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 oh, 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 oh Que nunca he visto analizarlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y terminaré que lo hagas otra vez Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!